Y mis papás me dijeron, usted tiene que hacer limones, y yo siempre soy limonesa, mi corazón es limonesa, y me voy a cambiar y sigo de un profesional, es más, les voy a decir algo, al equipo que más goles le hice, en mi cabrera era para limón. Yo felicito a todos los que son periodistas, felicito a todos los que son periodistas, felicidades, la verdad es que lo necesitamos, a tanto. Chico, pero esta. Bueno, perdón, me acabo.